A principios de enero se anunció la abertura de inscripciones de la tradicional carrera de autos locos en Valdivia, el cual se llevaría a cabo el próximo 4 de febrero a las 18 horas. Sin embargo, debido a las altas temperaturas que se registrarían el fin de semana, la Municipalidad de Valdivia decidió aplazar el inicio de este evento. Lo anterior, porque para el mismo día está pronosticado que se alcance una máxima de 37 grados, cifra que se acerca al récord registrado en la comuna hace un par de años atrás. La medida apunta a proteger a las familias que son parte activa de la tradicional carrera y brindar un espectáculo entretenido en un horario donde la temperatura no esté en el pic. De esta forma, la competencia mantendrá su curso normal, buscando a un ganador que obtendrá un millón de pesos y otros reconocimientos como premio.